¿Qué onda, amiguinas? ¿Cómo andan el día de hoy? Bueno, les quiero decir que mi nombre es Chiqui, mucho gusto, si sos nuevo al canal, bienvenido a Coco Chiqui Y pues, sigamos viendo el video, no te olvides de seguirme en mis redes sociales que está apareciendo aquí en pantalla Anda a seguirme, un, dos, tres, cuatro, vamos ¡Hola, amigos! Bienvenidos a este video y pues... Sí, el día de hoy vamos a comer comida rosada, nada más y nada menos que rosada Bueno, amigos, empecemos con este video, comiendo rosado por 24 horas Hay algo rosado por aquí Es rosado, pero es maiceno, y no, por dentro no hay rosado Nada rosado, té, no rosado No, 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 oh, colorante, pero rojo Pero no vamos a utilizar colorante, amigos, no, 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 chao, bye No, esto podría ser rosado, te puedo hacer rosado, amigo Unas galletitas aquí de mi hermanito Esto va abajo, Michael, ¿por qué no lo pones abajo, amigo? Nada rosado Las proteínas de Sasha Fitness, que lo amo Oye, no hay nada rosado por aquí Esto es rosado, vean, mochi Wow, esto lo compré hace bastante y no lo he comido Mucho, porque quería hacer un ASMR ¿Qué opinan, amigos? Hacemos un ASMR Vean, mochi bowls, rosado, rosado Bueno, el paquete es rosado, pero es ramen Coreano Oh, no, 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 por qué te caes Oh, esto Esto es una pista para mi próximo video, amigos Vean, vean Y bueno, amigos, como ustedes vieron No tengo nada, nada, nada De nada Rosado en mis gavetas Por lo tanto, nuestra misión del día de hoy O del momento Bueno, sí, del día de hoy Es ir a encontrar comida rosada Así que vamos, amigos, porque me estoy muriendo de hambre Y aparte de eso, tenemos que cocinar Ah, rosado No he desayunado y es la hora del almuerzo, amigos Me estoy muriendo de hambre Solo he tomado agua Eso me ha mantenido saciada Pero necesito comida en mi sistema No, si no, no voy a funcionar, amigos Lo único rosado de aquí es en mis Son mis pompones, amigos ¿A quién no le gustan mis pompones? Pero bueno, ahorita Acompáñenme a la visita al supermercado Para que vean productillos ahí Bueno, cheque ya Ahora sí Hola, amigos Ahorita estamos en Walmart En el supermercado Y estamos en busca de cosas rosadas Así que vamos Quiero esto Yo vengo por cosas rosadas Y vean lo que estoy viendo Yo, como siempre, comprando cosas que no necesito Es que me gustó mucho ese bowl Que es como transparente y de vidrio Me encanta Yo quiero uno grande, así, gigante Para ensaladas Que no he encontrado por ningún lado, amigos Porque hay tantas personas en todos los pasillos Quiero grabar sola Ok, ya se me olvidó a lo que vine En serio Ya no recuerdo a qué vine Pero hay quesito gratis No es rosado No puedo, cheque No puedes comer eso Bueno, nada por aquí Rosado Nada, nada, nada A ver, a ver Oye, amigos Yo recuerdo que para Navidad Había uno de estos Pero venían como envueltos en mucho azúcar Que era como de color blanco Chocolate blanco, creo que era Estos son riquísimos, amigos Hay en su país Yo creo que es tica Es riquísimo, riquísimo ¿Esto es rosado o no? Bueno, esto no Pero no vale, ¿verdad? No, esto no Pero no, 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 no Y amigos, si te gustaría El tag del supermercado Hacemelo saber abajo Porque me encantaría grabárselos Ahorita estoy en el área de verduras Y encontramos remolacha, amigos Uy, estos están súper suaves Vean Bueno, no se ven, pero bueno Y tenemos fresas Están todas feas No, queremos chantillino No dice el precio, amigos Vean, estos flautas Flos de fresa Pero no, ¿verdad? No Vean eso Nunca lo había visto Eso es una oreja Dice oreja No, hay una chuchil Amiguiners Si ustedes quieren un video Un challenge Que sea 24 horas Comiendo solo, solo, solo Comida congelada Dale like a este video Y si llegamos a 10,000 likes Yo haré ese video Sigamos con el video O sea, no hay nada rosado, amigos Nada, 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 nada Estoy triste Ninguno de esos tiene rosado Y bueno, amigos Ya he llegado a casa Tengo todos los ingredientes listos Para hacer el almuercito El almuercito, amigos Entonces empecemos Y nos gusta mi labial Es rosadito, ¿verdad? Bueno, comencemos con hacer el almuerzo Ah, me quemé Amigos, aquí tengo mi salmón Y ya le saqué el jugo La vinolacha Al fresco Para hacer el salmón Amigos, el día de hoy Para mi almuerzo Vamos a hacer ñokis Entonces vamos a poner esto Aquí Para ver qué tal pues Para sazonar nuestro salmón Le voy a poner esta sal rosada Así está tornando mi salmón, amigos Voy a hacer miñón Y en salsa blanca Entonces me voy a echar esta crema dulce Qué dicha que lo vi, amigos Porque se vence el 24 de junio O sea, ya Entonces hay que comerlo, amigos No hay que desperdiciar O sea, se vence dentro de dos días Más o menos esa crema dulce Pero por dicha Por dicha lo vi Y hay que sacarle mucho provecho Vamos a ver qué tal nos sale esto Es una receta inventada Es una receta coco chiqui A ver qué tal nos sale, amigos A ver si nos sale rosada Ya está hirviendo el agua, amigos Entonces voy a ponerle ñokis Amigos, a mí me encanta el salmón Bien crujiente y bien cocinado Es que, no sé O sea, podría comer sashimi así Pero poco Con mucho wasabi Pero el salmón cocinado ¡Uh! Lo más rico de la vida Y que la piel sea como ¡Uh! Ya está, amigos Ahora sí, amigos A echarle la crema dulce Amigos, vean Así ha quedado nuestro Blaquillo rosado Amigos, aquí está Mi comidita Rosada ¡Hola, amigos! Bueno, vean Aquí tenemos Mi ñoki rosado No sé por qué En la cámara Casi no se capta tan rosado Pero en la vida real Se los juro, amigos Que sí se ve muy rosado ¡Uh! Buen apetite ¡Mmm! ¡Guau! ¡Qué sabor! ¡Bro! ¡Mmm! Soy súper emocionada Porque ya sé Qué es lo que le da el sabor El ajo, amigos No sé si les comenté Pero le eché Ajo picado Y huele riquísimo Huele y sabe riquísimo Pero como pueden ver No se ve el ajo ¿Vieron? La remolacha Remolacha con ñoki Solo había como Dos pedazos de remolacha aquí Que no había sacado del agua ¡Bro! Tienes que probar esto Andá, comete un pedacito Antes de ir al gym Te lo juro Está riquísimo Mi nuevo invento Y le puse hongos Que los hongos Sí no están rosados Entonces no me voy a comer los hongos Pero yo quiero comer los hongos Está buenísimo ¿Verdad? Bro Bro, los frases Sí, lo compré Tal vez cuando vengas del gym Ya no hay nada en el sartén Sí, ¿no? Con preferencia Este o este Un poco más claro Los hongos son en rosados Pero esa parte negra Los hongos se los voy a dar a mi hermano Entonces Bueno, voy a terminarme de comer esto Y nos vemos A la hora del snack Amiguines Este es mi helado El helado de fresa Que comí Es de yogurt Es delicioso, amigos Está loco Bueno, amigos Nos vemos En unos segundos En unos segundos Me he echó a fresas Le eché agua Y le corté la parte verde En las hojitas Y le eché sal Porque es bueno Dejarlo remojando en sal Para que se vayan Todos los gusanos Y bacterias Y estas fueron las fresas Que me sobraron Estas tres están malas Y amigos Aquí estoy calentando El gnocchi que sobró Que es de mi hermano Porque mi hermano dijo Que le encantó ¿Verdad, Michael? Sí Vean, amigos Aquí les muestro Que sí se ve Un poco rosado En esta parte Ahí vean, amigos Sí está rosado Es que no sé Porque en algunas tomas Cuando estaba comiendo No se veía rosado Del todo Pero les prometo Que sí estaba Del todo rosado Porque utilicé El agua de la remolacha Y hoy se bebe Oe, oe Oe, oe Hoy se bebe Sensor Ey, esto es PG-13 Sí, seas bravo No quiero aparecer En el video Me voy a rascar El piip Bueno, amigos Ya está Esto tiene hielo Agua Y mis fresas Y ahorita le voy a poner Un scoop de proteína Vamos a ver De Satcha Fitness De coco Vamos a ver Vean qué cremosa Quedó, amigos Vean, amigos Qué gigante O sea, le tengo que echar Menos agua Siempre me pasa Vieron, amigos Tiene consistencia De un milkshake Wow Delicioso Hola, amigos Bueno, ahorita estoy En mi cocina Ya estoy Bañada y todo Y vamos a hacer Unos pancakes Rosados A ver cómo nos sale Estos son los ingredientes Le vamos a poner Remolacha Claras de huevo Avena Tal vez fresas Vamos a ver qué tal Le vamos a poner aquí Manos a la obra Un tercio de raza Un poco de yema Un poco de yema Un poco de yema Sinister Un poco de yema Un poco de yema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy súper emocionada! ¡Suscríbete al canal! Está muy rico Si hubiera echado miel o algo Como que al final se siente el sabor a remolacha Pero si le echas miel u otro saborizante Pues no te vas a ver a remolacha Me gusta Me encanta Ustedes como se comen el pancake Como que parten todo Y se comen así los tres juntos O uno por uno Yo parto uno por uno Yogurt rosado Yogurt de fresa Aquí tenemos el yogurt Ahí se ve blanco Pero se los juro que el rosado ¿Lo ven amigos? Rosadito como mis pompones Vamos a ver que tal Como el yogurt es dulce La combinación perfecta Hola El betabel o la remolacha es súper beneficiosa Y se los recomiendo demasiado Para que las madres o padres se lo hagan a sus hijos Y se lo agreguen Así con este pancake está demasiado bueno Se los recomiendo Ya que la remolacha o betabel Tiene demasiados beneficios Es un antioxidante También impulsa la histamina Del cual te ayuda a rendir mejor En los ejercicios físicos También te disminuye la presión arterial ¿Qué más? Es anticancerígeno Y también te ayuda para bajar la inflamación Entonces tiene muchos beneficios amigos De verdad se los recomiendo Y pues a mí me encanta Me gusta la remolacha Y casi no la como Entonces me encantaría como incorporar esto en mi vida Y con el yogurt De verdad que no se siente el sabor a remolacha Vamos a probar este mochi Que les había comentado El rosado Este es rosado O sea es un nuevo Bueno un paquete rojo Pero por ejemplo rosado Vamos a probarlo A ver que tal Amigos vean Es así rosadito como Bueno un poco más claro que mis pompones Vamos a darle un mordisquillo No puedo comerlo adentro Porque no es rosado Me encantaron Solo me puedo comer la piel Porque es rosado La verdad es que no me gustó Yo lo compré Porque según yo Iba a saber muy rico Pero no amigos No me gusta No chao Y si llegaste hasta aquí Comenta Rosa la maravillosa No te olvides de seguirme En mis redes sociales Déjame un comentario Y comentame este emoji En mi última foto de Instagram Y de esta manera Podés aparecer en mi siguiente video Bueno amigos Me encantaría mandarles saluditos A estas personas Que está apareciendo aquí Bueno a esta de YouTube Y esta de Instagram Te mando un besote y un abrazo Muchas gracias por tanto apoyo Por tanto cariño Y los quiero amigos Ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo 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 Oh chao